¡Qué triste es saber que nuestro amor hasta aquí llegó! Se está muriendo y no hay más que hacer inevitablemente sé que moriré también ¡Qué sorpresa me lleve al escuchar que estás cansada ya! ¡Que no soportas más el fingirme una caricia llena de lastimar! Y no sé, no sé, me habré hecho para merecer este castigo que no logro comprender si de mi alma y de mi amor te alimente Quizás, quizás, no te logre entregar completo el corazón y si merezco el título de perdedor es porque tú me estás haciendo ese favor Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuánto lo siento No existen removimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que cambió nuestro camino Nos arrastra a este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Quizás, quizás, no te logre entregar completo el corazón Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese favor Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuánto lo siento No existen removimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco que me humilles No merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que cambió nuestro camino Nos arrastra a este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Música 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 Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el vencor Y yo no vamos de la mano Música Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el vencor Y yo no vamos de la mano Y yo no vamos de la mano No conozco el orgullo Porque nunca lo he tratado Yo le hago caso a lo que dicen Y el dolor lo hago a un lado Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Porque el mejor de mis amigos Es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quién eres perfecto O quién es libre de sufrir Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quién es perfecto O quién es libre de sufrir Conczau Que me digan quién es preventivo Que é el Zero Sufrir, morir Es lo que me has dejado al marcharte Y es que sin ti No creo que despierte dormir eternamente Porque en este sueño te veo y no lo creo En este cuento me convierto en tu Romeo Estoy llorando lágrimas de sangre Despiértame por un instante y vuéltenme a querer Recuérdame como es contigo Píntame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te ha sido Miénteme otra vez Y vuélveme a querer Sigo soñando Que te tengo en mi cama Y la madrugada Es intensa entre tus brazos Pero prefiero despertar y verte En la eternidad de poder amarte Y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo Píntame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te ha sido Miénteme otra vez Y vuélveme a querer ¡Suscríbete! 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 Fuego tan fugaz Como uno de esos sueños Dices que no puedes despertar Mágico momento Pues sentir su aliento Esa noche fría Junto al mar Contemplando el universo en la oscuridad A los ojos de la luna, sobre una cama de arena Las carizas nos hicieron esperar Y nos amamos toda la noche Y entre suspiros su voz Me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poder tener en mil brazos Otra vez Y nos amábamos Toda la noche Y entre suspiros su voz Me enamoraba Pero imposible Inalcanzable Poder tener en mil brazos Otra vez Y en mil brazos Otra vez En mil brazos su voz Y 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 en mil brazos su voz Te odio Te odio Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá Ojalá Lo tienes Lo tienes contento Te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que ni a él lo tienes contento No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirá Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y ya no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirá Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirá Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Y que al final conmigo seguirá Y que al final conmigo seguirá Gracias. 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 Amor, lo siento no te supe comprender, sé que sin ti yo soy nadie y ya lo ves. Amor, lamento aquel momento en que te perdí y sé que todo lo que soy yo te lo des. Amor, ya lo ves, lamento el que sea otro. Siento que tu piel, lamento que seas prohibida y que en otra vida pueda detiembriagarme hasta el amanecer. Lamento sea un recuerdo el estar junto a ti, lamento haberte fallado y que hoy sea así. Lamento ser un cobarde y que por mi culpa estés en brazos de otro y enfrente de mí. Amor, lamento aquel momento en que te perdí. Y sé que todo lo que soy yo te lo debo a ti. Lamento. 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 Quiero olvidarme de ti Ven enséñame a olvidarte lo ruego Ven enséñame a vivir sin tus besos Solo eso te pido antes de dejarte ir Es más difícil porque no puedo odiarte No es pecado que me dejes de amar Yo que solo viví para amarte Voy muriendo en vida ahora que tú ya no estás Quiero olvidar Cada día que pasa es más difícil sin ti Me cuesta aceptar Suele solo intentar No verte, no hablarte Es morir en vida Si crees ser feliz Con todo mi dolor acepto tu decisión Muchas gracias mi amor Tú has sido lo mejor Y hoy te tengo que olvidar Como decirle a la memoria Que te aleje, que me dejes seguir Si los momentos, todas nuestras historias De nada me sirven ¿Por qué no estás aquí? Es más difícil porque no puedo odiarte No es pecado que me dejes de amar Yo que solo viví para amarte Voy muriendo en vida ahora que tú ya no estás Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Cada día que pasa es más difícil sin ti Me cuesta aceptar Duele solo intentar No verte, no hablarte Es morir en vida Si crees ser feliz Con todo mi dolor acepto tu decisión Muchas gracias mi amor Tú has sido lo mejor Y hoy te tengo que olvidar Con todo mi dolor acepto tu decisión Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Hoy venos aquí Nuevamente sin palabras Aún sin saber dónde quedó tu amor por mí Jamás pude oír Alguna posible explicación Y te juro Si no es fácil ver atrás Olvidar que estuve orgullo Y aún tratar de caminar Pero hoy veo en tus ojos La mirada que es la misma Que creí hace mucho tiempo no perder Y me duele porque veo que regresas Con la cara arrepentida Y estarás ilusionada con volver Pero me duele todavía Y te juro que no es fácil ver atrás Olvidar Olvidar que tuve orgullo Y aún tratar de caminar Pero hoy veo en tus ojos La mirada que es la mirada Que creí hace mucho tiempo no perder Y me duele porque veo que regresas Y me duele porque veo que regresas Con la cara arrepentida Y estarás ilusionada con volver Pero me duele por mí Pero me duele todavía más que ayer Y aún no puedo comprender Tu indiferencia después que juraste amor Hasta morir por mí esta vez Me cuesta tanto creer Me cuesta tanto creer La mirada La mirada Que te mintió Que te mintió Y te engañó No pensó Que con mi amor Que con mi amor Sanaría el dolor De tu corazón Dile que no insista en llamarte Que tú sigues adelante Que tú sigues adelante como siempre Que encontraste un buen amante Que es valiente Que te quiere y que te espera Porque en ti hay un buen amor Dile que el dolor Dile que él mató tus ilusiones Que el dolor a veces cambia direcciones Y el camino que tomaste Era donde estaba yo Dile que lo amaste más que a nadie Dile que hoy aprendes también a amarme ¿Quién será? ¿Qué odiaste y para qué? Lo perdonaste y ya se pudo oír Piensas en él Y a veces te dan ganas de llorar Yo te encontré Y sin pensar dos veces Yo me enamoré Dile que no insista en llamarte Que tú sigues adelante como siempre Que encontraste un buen amante Que es valiente Que te quiere y que te espera Porque en ti hay un buen amor Dile que él mató tus ilusiones Que el dolor a veces cambia direcciones Y el camino que tomaste Era donde estaba yo Dile que lo amaste más que a nadie Dile que hoy aprendes también a amarme Música 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 Dicen que eres feliz, pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Hoy vives con otra persona, lo nuestro ya no pudo ser Y sé que aunque me estás amando, sigues añorando el roce de mi piel Estoy igual o tal vez peor que tú, porque aún sigo recordando Las noches que pasamos juntos y que por mi error, fueron terminando Dicen que eres feliz, pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Y cuando le hagas el amor, mi nombre dirás por error Y vas a estar llorando, porque mis besos vas a estar buscando Yo también estoy igual, y aunque trato de olvidar Amando a otra persona, sigo sintiendo tu calor, tu aroma Voy lamentando el no tenerte Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida sin tu amor Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida sin tu amor Dicen que eres feliz, pero en el fondo sé que no es verdad Tú no me has dejado de amar Y cuando le hagas el amor, mi nombre dirás por error Y vas a estar llorando, porque mis besos vas a estar buscando Yo también estoy igual, y aunque trato de olvidar Amando a otra persona, sigo sintiendo tu calor, tu aroma Voy lamentando el no tenerte Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida sin tu amor Mordiéndome las ganas por quererte Tratando de vivir sin ti mis días Aunque la vida ya no es vida sin tu amor Mordiéndome las ganas por quererte Mordiéndome las ganas por quererte Que me faltó, que no supe llenarte Hoy tengo que alejarme Y me duele ser así Sé que fallé Y los tragos que cargó Me viene tu retrato Y tus besos en mi piel Sé que fallé Sé que fallé Eso no te lo niego Pero más hoy te ruego Que regreses otra vez Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada Que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que me faltó Que no supe llenarte Hoy tengo que alejarme Y me duele ser así Sé que fallé Y los tragos que cargó Me viene tu retrato Y tus besos en mi piel Sé que fallé Eso no te lo niego Pero más hoy te ruego Que regreses otra vez Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que me alcance la brisa de aquella lluvia que hoy se ha alejado Que vuelva esa mirada que cuando miraba me llenaba tanto Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver Que alguien borre por siempre ese pensamiento Que no quieras volver ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.